Te vi el otro día Tú no me viste a mí Estabas en los brazos de un hombre y me perdí Totalmente paralizado Con todos los recuerdos de ti Recuerdo de un pasado Recuerdo de otra vida No me olvido nunca de lo que jamás será Sabores de alegría No lo sentiré nunca más Eras protagonista Pintaste mi vida el color Como si hubiera sido una película de amor Con tu mirada rica Le diste a mi vida el sabor Ay, tú no me extrañas Como yo te extraño Si yo te extraño Y realmente has tratado de olvidarte Escucha mami Ahora cuando te fuiste Ahora que me dejaste He pensado Tantas veces en lo que pasó Sé que no lo mereces Sé que no lo mereces Pero es así el amor Si el amor es así mamita Eras protagonista Eras protagonista Oye Cuenta yo mi amor Sí Tus ojos y tu sonrisa Hoy veo todo al blanco y negro Oye mami No me olvido nunca de tu presencia Desearía cambiar para otra salida Eras todo en la película de mi vida En mi vida Hoy veo todo andalto y negro Pero contigo era más película y color Oye, no sé, mami, dime por qué Tú me dejaste tan solo y robaste el sabor Oye, era más película y color Sí, mamita, eras mi Greta Gambo Era una película y color Cintura bonita Era una película y color Mira, de atrás no me olvidaste Y ese hombre nunca quiero ser más No quiero más vivir en el pasado Eso no me da nada Nunca más será el mismo hombre que yo era Ni lo quiero ser más No quiero más sentir como antes Ahora tengo que mirar para adelante Nunca más será el mismo hombre que yo era Ni lo quiero ser más Yo sé que duro, pero te lo juro Es mejor pensar en el futuro Nunca más será el mismo hombre que yo era Oye, Lola Ni lo quiero ser más Oye, te vuelvo a mí con oreja Porque sin ella ya no tengo na' Ay, nunca más El mismo hombre que yo era El mismo hombre que yo era Cintura 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 Gracias por ver el video.